Hola, buenos días, amigas y amigos, ¿cómo están? Me siento muy contenta, soy su amiga Angélica Peñalosa. Hoy por fin es la instalación de la Comisión de Justicia y vamos a empezar los trabajos con todo, ¿verdad? No solamente, que siempre me preguntan de la reforma judicial, pero no solamente hay esa. Está la reforma a elevar a rango constitucional el apoyo a las mujeres de 60 a 64, está la reforma al Issste para que los trabajadores se jubilen con el 100% de su salario al momento de la jubilación, está la reforma para elevar a rango constitucional las becas para los estudiantes de educación básica, está la reforma para darle esa dignidad, ese derecho público a los pueblos originarios y a los afromexicanos. O sea, hay mucha tela de dónde cortar de las reformas y las vamos a apoyar todas, porque vamos a apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum con todo.